X, EBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan Son las 13 horas, 1 en punto de la tarde, esto es Noticias en Flash, edición 19398 Flash En batería esta es la información, por tiempo indefinido el Metap tomó hoy de manera simbólica las instalaciones de la Conagua Entre el 8 y el 10% de las casas están aseguradas en Tabasco, es de los estados con más pólizas, reportó la Asociación Nacional de Seguros Confirmado, Andrés Granier reconoció que Enrique Peña y Manlio Fabio Beltrones son los invitados sorpresa a su informe de gobierno La coordinación parlamentaria del PRD reiteró que sus diputados no asistirán a la entrega del quinto informe de gobierno Regresaron las computadoras hoy, el gobernador Granier ofreció laptops a bajo costo a los alumnos de la Universidad Politécnica del Centro Ante la PGR acudieron ahora las dirigentes del PAN y PRD en caso de las despensas, fue presentado de manera formal ante dicha instancia Que no se politice el asunto de las despensas pidió Granier tras la denuncia a funcionarios de su gabinete, insistió en que hay asuntos más importantes Que no haya pago de bono electoral en el IEPC, sino solo el de horas extras, planteó la representación electoral del PRD Pese a que asistió a la reunión de aspirantes a la gubernatura con el coordinador regional de su partido, el alcalde de Centro, Jesús Alí Insistió en no querer confirmar su aspiración a la gubernatura Tabasco ya está preparado para ser gobernado por una mujer, aseguró la rectora de la UJAT, Candita Gil Por cierto, que dispuesta, se dijo la rectora Gil, a participar en las pláticas de los aspirantes del PRI al gobierno, siempre que la inviten El coordinador del PRD en el Congreso local, Juan José Peralta, aseguró que cuando él llegó a la Junta de Coordinación Política, ya estaba el acuerdo de hacer dos sesiones por día Ningún subejercicio ha registrado el gobierno del Estado en materia de seguridad, lo que sí hay son retrasos en la llegada de estos, dijo el Ejecutivo Estatal El presidente Calderón encabezó el lanzamiento del programa Buen Fin, en el que habrá ofertas en tiendas en todo el país Y para lo cual se adelantará parte del aguinaldo a los burócratas federales La inflación subió 0.67% en octubre, 3.20% al año, según el Inegi El senador de Arizona, Russell Pierce, que diseñó la ley anti-inmigrante SB 1070, perdió sus caños en el Senado al ser destituido por los votantes en un histórico referendo Y en los deportes, el Chicharito Hernández fue nominado ahora a jugador más popular del mundo Noticias en flash, el primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Gracias!